Creo que está en la línea telefónica alguno de ellos, ¿Sí? Javier, Javier Azuara, que es el el único que hemos podido contactar. Javier, ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Lupillo, muchas gracias por este espacio y muchas felicidades por esta labor periodística que desarrollas en este plan informativo. No, pues te agradezco porque mira, pues ahí algunos otros colegas de algunos otros partidos colegas tuyos, le estamos batallando para que haya gente que dé una opinión, una simple opinión del por qué se justifica que los partidos políticos utilicen recursos públicos. Tú como presidente estatal, Javier Azuara, al cual, bueno, pues agradezco como siempre la la atención, pues simplemente nos compartas, Javier, ¿Cuál es tu postura? ¿Cuál sería esa justificación para que la ciudadanía la 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 podamos conocer? Mira, en primer término, un partido político tiene la obligación de poder promover la participación de todos los ciudadanos en la construcción de los nuevos gobiernos. Para mí es fundamental que se predique con el ejemplo y en ese sentido existe una ley de transparencia que obliga a todos los entes públicos a poder transparentar los recursos que se destinan con este objetivo. Quiero compartirte que para nosotros es muy importante la capacitación política dentro de los cincuenta y ocho municipios, pero aparte de esto, quiero compartirte que la la estrategia que hemos seguido desde el comité directivo estatal del PAN es primero no subir sueldos, segundo, el destinar el recurso en dos áreas, la promoción política de la mujer y la capacitación de todos los militantes en cuanto a las reformas que se están desarrollando. Y en este aspecto, pues nuestro principal objetivo es que haya una mayor concientización de la responsabilidad de las autoridades, tanto federales, estatales y municipales, y cómo podemos coadyuvar a poder construir un mejor San Luis Potosí. Ahora, contéstame así de, digamos, de una manera muy, muy, muy concreta, mi estimado Javier, ¿por qué consideras tú que sí se justifica que se destinen recursos públicos para el pago de nóminas de los partidos políticos? Primero que nada, tenemos que concientizar a la ciudadanía de lo que implica participar políticamente, Lupillo. Tú te has dado cuenta que lo que buscan algunas autoridades es de que no nos demos cuenta en qué se va a gastar el presupuesto de egresos. Como un ejemplo, es muy importante concientizarnos la decisión que va a tomar el Congreso el próximo 15 de diciembre de la aprobación de este presupuesto de egresos de más de 41 mil millones de contrapesos. Si no informamos a la ciudadanía de los partidos políticos, pues estaremos precisamente en un entorno autoritarista donde no se respeten las libertades, pero sobre todo donde no existan contrapesos. Para mí es fundamental este trabajo de los partidos políticos en un segundo paso, si quiero compartirte, que es obligación de los partidos políticos el transparentar en qué se están destinando los recursos producto de los impuestos de los ciudadanos. Esta es una labor que debemos de hacer todos los partidos políticos, pero para mí es fundamental generar un contrapeso con las autoridades. En eso estamos totalmente de acuerdo, digamos, pero ¿cuál es la justificación de que existan empleados en los partidos políticos recibiendo recursos públicos? ¿En qué? ¿Cuál es la fundamentación para esto? Tienen especificaciones, tareas muy especificadas, por ejemplo, promoción política de la mujer, tiene que capacitar en lo largo del año diez mil mujeres, Lupillo, y esto se hace con un programa muy específico para poder empoderar a la mujer. Y la Secretaría de Capacitación tiene que, a través del INE, especificar a quién está capacitando con una meta muy clara y en este aspecto, pues necesitamos poder fortalecer en la nómina a empleados que se encarguen de estas tareas. Para mí es fundamental el hecho de la transparencia. Tú puedes acceder al comité y en nuestro módulo de transparencia ver cuánto gana cada quien en la nómina. Nuestro gasto fuerte es en la capacitación y en promoción política de la mujer y obviamente en mantener la estructura estatal de los cincuenta y ocho comités directivos municipales. Ahora, Javier, para concluir el tema, me gustaría nada más que me dieras un último comentario a lo siguiente. Comentábamos al inicio del programa y te digo, se publica también hoy en el diario de Plano Informativo un estudio que realizó Ciudadanos Observando con datos obviamente oficiales que vienen en el sistema de fiscalización. Llama mucho la atención, Javier, y te lo platico rápido porque quiero tu punto de vista, que en el caso del PRI, en el caso de puros sueldos, gasta al mes en promedio más de un millón de pesos, pero por ejemplo un partido como Conciencia Popular, que fue de los que menos votos sacó, tiene una nómina de trescientos cuarenta y ocho mil pesos, el PRD de doscientos noventa y tres, y en el caso de ustedes se van hasta el cuarto lugar con doscientos sesenta y seis mil pesos. ¿A qué se debe esto, Javier? ¿Por qué los partidos políticos pueden, tienen esa manga tan abierta, tan ancha, y que no está reglamentado cuánto realmente le pueden destinar al sueldo? ¿Cómo puede ser que un partido tan pequeño le destine tanto y no haya, digamos, una lógica o un manejo muy similar entre todos los partidos políticos? En ese aspecto sí coincido que hace falta reglamentar para que el gasto se destine más a la capacitación y no a la nómina, y en ese sentido podamos tener una sociedad más informada. Coincido contigo, Lupillo, en poder hacer esfuerzos desde la reglamentación, en la fiscalización a partidos políticos, para poder destinar el gasto de un partido político más a la capacitación, y disminuir el gasto corriente y el gasto en nómina, que en muchas de las ocasiones es lo que genera descrédito y baja participación. ¿Y qué te merece, qué opinión te merece que un partido muy pequeño como Conciencia Popular sea el segundo que más dinero gasta, inclusive más que ustedes? Pues en este sentido, las autoridades de ese partido tienen que hacer una reflexión en base a la destinación de su gasto. Para nosotros lo que buscamos es que en el tema de la transparencia haya una mayor confianza de los ciudadanos en cuanto a los partidos políticos, y pues de nuestra parte hacer los esfuerzos necesarios para poder cumplir con esa demanda que tienen los ciudadanos. Javier, pues te agradezco mucho, y bueno, sabemos que andas por ahí de viaje, no te interrumpimos mucho, como siempre, pues te agradezco las atenciones. Gracias. Sabes que para nosotros es muy importante el trabajo que tú realizas, Lupillo, desde el Partido Acción Nacionales, reconocemos tu labor de transparentar las decisiones que para muchos ciudadanos a veces desconocen, y pues te agradecemos esta oportunidad en el radio. Gracias, muy amable. Muchas gracias.